Periodista Juan Carlos Marís, en la noticia comentada. Buenos días. Vamos a decir feliz Navidad, pero con D. Desde el año 1983 la Argentina no se puede graduar de democrática. Alfonsín batía la consigna con la democracia se come, se cura y se educa. Ahora, pasaron casi 35 años, poquito más de una generación, más o menos la cuarta parte de una época, que dura 120 años. Muchos gobiernos están mal, venimos peor, como siempre, a la deriva. El gobierno de Macri tiene un déficit de 500.000 millones de pesos. El gobierno precedente dejó un país devastado, pletórico de subsidios, de corrupción, lacras políticas. Hay un submarino esperando en el fondo del mar. Leemos, tenemos fuerzas desarmadas. Aquí no se fabrica un tornillo, pero se industrializó el pobrismo. Seguimos gastando más de lo que producimos. Seguimos gastando más de lo que producimos. Al menos se instruye, pero no se educa. Todavía tenemos enfermedades de la edad media, mal de Chagas, por ejemplo. En algunos lugares dicen que hay lepra. Multitudes se acuestan sin comer. Según la UCA, Universidad Católica Argentina, hay 13.500.000 pobres, que es el 31,4%. Hay 2.540.000 indigentes. Casi el 50% son niños menores de 14 años. Hay más de un millón de personas en familias sin ingresos básicos. 5 de cada 10 niños son pobres. Mujeres 7%, varones 5,5%. Recordemos, indigente, miseria. Un jovenado gana 7.300 pesos. La mínima. La Argentina viene emitiendo bonos. Y también hay un dólar futuro del gobierno anterior. Esta no es una bola de nieve, es una bola de fuego. Hay una grieta que se profundiza. Nepotismo, patrimonialismo de Estado, avidez, aversión, ofuscación, criminalidad, femicidio, abuso, violaciones. A mediados del siglo pasado competíamos con Australia y Canadá. Un niño indigente se queda sin futuro y sin neuronas. Se triplicó la población carcelaria. La droga se vende como el pan. La inseguridad regala pánico. Lógica binaria, pensamiento dicotómico, cambio de paradigmas, traición a la patria, bla, 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 bla. Tanto gre, gre, para decir gregorio. En este estado, así, el vicario de Cristo ni porta por estas tierras. ¿Qué me dice? Es cierto, el futuro no es como era antes. Pero empantanados, siempre, en el pasado, muchos levantan la copa vacía. Otros tendrán la copa llena de vino, que es la sangre que le roban a los laburantes. Todos vamos a aclamar Feliz Navidad con D. Claro, el niño Jesús nace en la indigencia. Pero nosotros no tenemos perdón porque hemos convertido la tierra de la abundancia en la grieta de la carencia. Crímenes este año, mujeres, niños, padres, tripulantes, habitarán en el banquete desigual esas sillas, esos platos que se quedaron vacíos y tres reyes magos sin magia y desorientados no encuentran la estrella de la paz. Gracias. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! Y les deseo prosperidad, un año nuevo de paz y amor, que en todos juntos cantemos con alegría y felicidad. Y les deseo prosperidad, un año nuevo de paz y amor, que en todos juntos cantemos con alegría y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! Y les deseo prosperidad, un año nuevo de paz y amor, que en todos juntos cantemos con alegría y felicidad. Y les deseo prosperidad, un año nuevo de paz y amor, que en todos juntos cantemos con alegría y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz